Música Hola que tal y bienvenidos comunidad de república de gamers tu portal de videojuegos y mucho mas Yo soy su anfitrión de siempre Sue Gamer y me es grato presentarles el resumen de Microsoft en este E3 2016 El evento mas importante del videojuego que se celebra cada año en los Estados Unidos Bueno para comenzar Microsoft empezó a las 11 y media hora Perú, Colombia, México Y estuvimos atentos a todo lo que refiere a las nuevas noticias, novedades que van a descubrir en lo que queda de este 2016 Y seguro noticias importantes para lo que vengan en 2017 Ok, así que vamos a empezar de una vez Y lo primero que presentó la casa Microsoft fue la nueva Xbox One S Muchos dirían, ¿es esta la Xbox One Scorpio? No, es Xbox One Slim 40% mas pequeña que la anterior 40% de menos proporción a la gran Xbox One de color negro Que prácticamente muchos la tildaban de una VHS grande Que muchos la tildaban de una consola de color negro sin vida Esta de color blanco es mas llamativa, parece un artículo de lujo Va a caer muy bien en donde la quieras poner Ya eres libre de ponerla donde tu desees Estará disponible en 2016 En diciembre de 2016 estará disponible Xbox Slim Y lo llamativo de esta nueva consola Es que tendrá todas las prestaciones de Xbox One Los juegos serán compatibles también con Xbox Slim Y además soportará resolución 4K Pero solo en video Y se presentó House of Car Gracias a Netflix En resolución 4K Eso también le va a depender mucho de tu conexión a internet Si tu conexión a internet tampoco da No vas a llegar a 4K Pero esta consola estará con La disponibilidad de video en 4K Muy bien, esa es la Xbox Slim Como le vengo a repetir Estará disponible en la navidad del 2016 Así que ya sabes Si quieres renovar tu Xbox Xbox Slim es tu mejor opción Si lo deseas, claro está Luego se presentó el videojuego Tan llamativo y esperado Y sensación del momento Que es Gears of War 4 Un videojuego muy esperado por toda la fanaticada Un videojuego que se presentó su gameplay Un nuevo video Donde vemos al hijo de Marcus Con su compañera Destruyendo estos seres Estraterrestres, alienígenas Monstruosos, locus Que se yo Pues lo destruyen Los trituran Bien La novedad de este video Es que se presentó Marcus Marcus Fenix Recordemos que hasta el momento No había aparecido Marcus Fenix Y apareció al final de este video Recordemos que esta aventura Se desarrolla 30 años Después de lo sucedido En Gears of War 3 Y nuestro amigo Marcus Fenix Ya está pues un poco Anciano Un poco viejo Pero todavía sigue conservando La prestancia La solidez Y por qué no Podría Aferrarse nuevamente a una arma Y combatir A los enemigos Muy bien por Marcus Muy bien por toda la fanaticada Gears of War 4 Que nuevamente apareció Este icono del videojuego Marcus Fenix Para Gears of War 4 Luego también apareció Forza Motor Horizon 3 Este videojuego de carreras Y conducción Que está muy bueno Presentó efectos climatológicos Efecto hasta piruetas En los vehículos Muy buena hechura Muy buenas gráficas Muy buena concepción Del juego La va a tener muy difícil Gran turismo La competencia en Playstation 4 Y presentó también Una campaña Para 4 jugadores Y este videojuego Estará disponible El 27 de septiembre Y estará para Windows 10 Y Xbox One Estará para Windows 10 O sea PC Y Xbox One Recordemos Y hago recalcar También se me había olvidado Que Gears of War 4 También estará para Windows 10 Y Xbox One Gears of War 4 Para Windows 10 Y Xbox One Y Forza Horizon 3 Para Windows 10 Y Xbox One También se presentó Record Este videojuego Que supimos De su nacimiento En el 2015 En ese E3 Donde se vio por primera vez Y hoy pudimos ver Su primer gameplay jugable En donde se muestra A esta chica Aparentemente Con sus aliados Muy buen video Muy buena hechura Muy buena gráfica Sorprende La calidad de récord Y que todavía No tiene una fecha De salida oficial Y que también Estará disponible Aparentemente Solo en Xbox One Bueno No se ha confirmado Absolutamente nada No se sabe Si también estará Para Windows 10 Pero fecha exacta No se dijo Solo se mostró El video El cual nos encandila Más a que ya Lo tengamos En nuestras manos Y lo juguemos Record Es un exclusivo De Xbox One Se presentó También Final Fantasy 15 Que estará disponible Para el 30 de septiembre Del 2016 También se presentó La expansión De la división Esta expansión De la división De la cual recordemos Que la división Ha perdido bastantes adectos Bastantes usuarios Pero tendrá Su primera expansión A pesar de todo ello Y primero saldrá En Xbox One Ok También tendremos Battlefield 1 Battlefield 1 Que ahora ya no estará En guerras modernas Sino en la primera guerra mundial Y estará disponible Para todas las consolas Recién el 21 de octubre Pero para la gente De Xbox One Y Electronic Art Accesso Es una aplicación de costo Estará disponible Anticipadamente El 13 de octubre Ok El 13 de octubre Podrán jugar Los usuarios de Xbox One A través de Electronic Art Accesso Battlefield 1 Para todo lo demás Estará disponible El 21 de octubre También se presentó Un video Donde se puede mostrar La personalización De mandos De colores Cambio de gatillos Más, más y más colores Increíble Esta personalización De mandos Inclusive hasta Tu nombre tiene No se dio más Referencia Ni información Pero muy difícil Que esto llegue aquí Aquí en parte En Latinoamérica Alguien Digamos Representante oficial Tendría que hacerlo Veremos cómo Sucede eso Para el resto del mundo Pero por lo menos En Estados Unidos Si habrá pues La personalización De mandos Exclusivo Para estos Mandos de Xbox One Bueno También se presentó Varios juegos Independientes Como ejemplo Por ejemplo Adentro Como ejemplo Insight Y uno que me llamó La atención Fue We Happy Fe Este videojuego Que saldrá primero En Xbox One Y estará disponible Este 26 de julio Y estará primero En Xbox Preview O sea Los usuarios De Xbox Preview Lo tendrán primero Antes que todas Las demás consolas ¿No? We Happy Fe Es un videojuego Que de verdad Es un poco dramático Un poco enfermizo Aparentemente Estamos en una época De los años 60 Me llamó la atención Porque se parece Un poco BioShot Quizá también Sea un mundo Distópico Quizás Lo poco Que pude ver Aparentemente Estás En una sociedad Donde te obligan A tomar drogas Para poder sentirte Feliz De lo contrario Vas a volver A la realidad Y la realidad No es grata Para nada We Happy Fe Y es uno De los juegos Que estarán Primero En Xbox One También se presentó Las cartas Del brujo ¿Recuerdan El The Witcher 3 Y su juego De tablero Win De cartas? Bueno También estará En Xbox One Y estará Primero También otra vez ¿No? Primero Siempre Siempre En Xbox One Siempre anunciando Después sale Para otra consola Pero primero Estará Para Xbox One Las cartas Win Las cartas De The Witcher 3 Esta carta Que la fanaticada Pidió Un juego Un juego Independiente Aparte De The Witcher 3 Queremos un juego Independiente De las cartas Porque son Son muy buenas Son muy Adictivas Tienen mucho poder Y queremos jugarla Con otros usuarios Inclusive online Que se yo Bueno Ya están Las cartas Del brujo Win Estarán disponibles En septiembre Para Xbox One Primero En Xbox Preview Se presentó Un video De Tekken 7 Que estará disponible Recién en el 2017 Así que Todos los que son Fanáticos De las peleas Recién podrán Ver Tener el videojuego Mejor dicho En el 2017 Se confirmó La llegada De The Witcher 4 The Witcher 4 Que ya había Voladas Que existía Que no existía Que puede ser Que no puede ser Que se presentará No se sabe Bueno De The Witcher 4 Se presentó En un video Espectacular Siempre irreverente Siempre con Armaduras Armas alucinantes Con personalización De los jugadores ¿No? Recordemos Que podemos Personalizar Nuestro jugador Y nuestras armas Y matar zombies Por doquiera De The Witcher 4 Estará Para Xbox One Y Windows 10 En exclusiva Xbox One Y Windows 10 Se presentó Scalibund Scalibund Este videojuego Lleno de dragones Alucinantes dragones En donde nosotros Nos conducimos a un dragón Y nosotros también Parecemos Y nos convertimos En una especie de dragón Este videojuego Este videojuego Que me hace recordar Mucho a David McRide Videojuego creado Por la gente De Platinum Games Estará disponible En exclusiva Para Xbox One Y Windows 10 Estará disponible Recién En el año 2017 Scalibund Promete bastante Y promete Se ve un videojuego Muy bueno Y por el video Que se vio Es Alucinante Después se presentó Ya para el término De la conferencia De Microsoft En este 3 Que duró Aproximadamente Pues 90 minutos Halo War 2 Recordemos Halo War 1 Este juego De estrategia De estrategia Entre comillas Halo War 1 Este que se presentó En Xbox 360 Y después pasó Compatible Para Xbox One También se presentó Halo War 2 Que estará disponible Recién El 23 de febrero Del 2017 Pero antes Tendremos la beta Y la beta Está disponible hoy A partir del 13 de junio Al 20 de junio Este es un videojuego Exclusivo Para Xbox One Y Windows 10 Así que Ni bien termines De ver este video De República de Gamers Con el resumen Del E3 De Microsoft Descárgate una vez La beta De Halo War 2 Quizás te guste Quizás no Bueno para eso Son las betas Que estará disponible En una semana Del 13 al 20 de junio Y para terminar Señores Para terminar No hay mejor Como dirían Hay que poner La cereza al pastel ¿No? Como se diría Pero Para nosotros Quizás los gamers No nos guste tanto Quizás para otros Si Ya antes había confirmado Por parte de Sony La presencia La existencia Mejor dicho De Playstation Neo Que será Distribuida Y así Y vendida ¿No? Para Navidad El 2017 Bueno Hoy Se confirmó Xbox One Scorpio O el proyecto Xbox Scorpio ¿No? Esta consola Que fue presentada Por el CEO Phil Spencer La cual dice Que es sumamente Poderosa La consola Videojuego Jamás creada Sumamente poderosa Con 6 Teraflux ¿Ah? Y estará disponible Para la Navidad El 2017 Esta consola Recordemos Es mucho más poderosa Que Playstation 4 Mucho más potente Y poderosa En rendimiento Que la misma Playstation Neo La guerra La guerra de consolas Ha comenzado Señores Recién Recién Y recién Se hará el 2017 Y con esto Ya Estamos Ante La oficialización Del engaño De esta nueva generación Esta nueva generación De consola Fue prácticamente Una beta ¿No? Y recién Los exclusivos Recién Las grandes consolas Recién Las ligas mayores Las veremos A finales Del 2017 Con Playstation Neo Y Xbox One Scorpio El cual Soportará 4K 4K En video Y 4K En videojuego A diferencia Del Slim Que solamente Soporta video Esta con sus 6 Teraflux Alucinante 6 Teraflux De potencia 3 GB Por segundo De información Alucinante Alucinante Será la consola Más poderosa Del mercado En videojuegos Y estará disponible Para Navidad Del 2017 La conferencia De Microsoft Con los videojuegos Que Estarán disponibles A lo largo De este 2016 Y los próximos Y algunos Para el 2017 Confirmando también El engaño De esta nueva generación Confirmando la existencia De las dos consolas Xbox One Slim Y Xbox One Scorpio La que ellos venden Como la más poderosa Consola de videojuegos Jamás creada Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima